¿Qué tal amigos de YouTube? Así arrancamos con un nuevo video Y en este caso les vamos a estar presentando lo que es el cargado de los equipos Y el viaje hasta San Carlos Centro donde vamos a tener un nuevo evento ¡Vamos! 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 Bueno y ahora si ya terminamos de cargar el equipo Para que vean un poco como lo tenemos acá adentro el auto Tenemos láser, la consola, un par de cosas más Primer video donde aparece el DJOKE del sonido El DJOKE del sonido Vamos a ver como se porta el sábado A ver que sale Sí y bueno y les vamos a ir mostrando un poquito del viaje Así que bueno acompañennos y nos vemos en San Carlos Bueno ya hemos llegado a San Carlos Vamos a empezar a descargar el sonido Allá está el salón Allá adentro para que lo vean Allá está Ya está el salón Y vamos a empezar a descargar todo lo que es el sonido y la iluminación Para empezar a armar la fiesta Ahí está Después les voy a mostrar todo lo que es el armado del salón, del sonido y la iluminación Así que bueno en un ratito más seguimos ¡Gracias! 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 Espero que les guste el video y después también después de este video va a venir lo que es la fiesta Así que nos estamos viendo mañana ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!